Es la primera exposición que hacemos de la escuelita porque yo soy muy vaga para trabajar. Y ella me incentivó a que mostráramos los talleres. En realidad todos los trabajos que están expuestos y que están a la venta además, son trabajos de alumnos en su mayoría. O sea, ahí está el taller de niños, el de vitrofusión, el de mosaiquismo, yo sigo teniendo en casa así el de pintura. Exactamente. O sea, que lo que es pintura es de mi casa, del taller de mi casa. Así que te conseguiste una socia. Sí, me conseguí una socia, la más trabajadora de todas las que ibas ayer, yo la asocié. Bien. Marcela, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá feliz porque nos ha tenido un día hermoso. La verdad que es mucho sol, pero contentas. Y bueno, como decía Jolly la primera vez, pero yo le digo, Jolly, vamos a animarnos. Nos va a salir mal, anotemos los errores. Claro. Y después la próxima nos irá a salir mejor. Exactamente. Marcela, ¿y qué talleres estamos viendo aquí? Y tenemos acá el vitrofusión de adultos. Sí. Después tenemos el mosaiquismo de adultos. Acá, por ejemplo, todo lo que es el alambrado, tenemos taller de pintura. Eso está a cargo de Patricio Casal. Y después tenemos allá una mesa que es todo de niños. Con los niños trabajamos con todos los materiales. No es que trabajamos el vidrio, trabajamos el cemento, trabajamos la porcelana en frío. Pero todas las técnicas, todas las técnicas, así no se nos aburren los chicos todos los días, se llevan una pieza hecha. Podemos estar algo haciendo y a la otra semana se lo llevan, pero todos los días se llevan algo, porque ellos, claro, trabajan con ganas, se quieren llevar algo, entonces eso es lo que nos proponemos. Exacto. En dos horas hacemos esperar a los papás un ratito, que nos esperan y lo terminan y se lo llevan. Y bueno, y acá atrás tenemos todo lo que es también pintura y bueno, y todo lo que es vitrofusión que las chicas han hecho. Eso lleva horneado y armado. Eso es diferente que esto, por ejemplo, que tenemos acá, que es solamente horneado. Exactamente. Eso tiene otro... Hay veces lo armamos acá, en el mismo taller y otras veces lo arman las chicas en sus casas, se animan y lo arman en las casas, pero si no, armamos todo acá. Veo que hay unos papelitos que dicen venta. Sí, sí, se le vende, o sea que si quieren venir a comprar un regalito, hay regalitos desde 100 pesos. Para Navidad viene bien. Exactamente. Si quieren venir a buscar algo para el arbolito, vamos a estar acá hasta las 8 de la noche. Son todas piezas únicas. Y si no, nos ven en las casas. Eso te voy a preguntar, si no pueden venir hoy... Pueden ir a las casas nuestras y venir acá, a los de Marcelo, a mi casa, y compran los regalitos. Aparte vos se los vas a mostrar y van a decir, eso me gustaba, el que nos mostró, el que vimos en la feria. Exactamente. También puedes pedir algo. Te gustó algo, pero lo quiero en otro color, y lo pedís y lo tenés. Y lo tenés. Sí, sí, sí. Además, la finalidad de esta muestra es que de pronto la gente conozca qué es lo que se hace en la escuelita. Exactamente. Todo el año. O sea, hay talleres, esto en realidad es un poco la promoción para los talleres del año que viene. Bien. O sea, nosotros terminamos ahora este año con la muestra y ya para el año que viene la gente se entera qué es lo que se hace, lo hace gente grande, hay gente grande, hay niños chiquitos que se les ayudan. En todos los talleres están todas las edades. En todas las edades y ya las perspectivas para el año que viene. Y perspectivas para el año que viene. Si los quieren, esa es la idea. Ahí están. En las dos direcciones. Exactamente. Tanto en la de Yolanda como acá, que sería el anexo de la escuelita. Acá en calle 111, 645 en mi casa. O sea, en la casa de Yolanda que es en... En calle 113, 428. Muy bien. Entre 14 y 16. Chicas, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a vos. Gracias y muchas felicidades. Gracias por estar siempre cerca nuestro. Muy bien. Sí. Y, oye. Gracias. 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 Gracias.